que tal gente tu soy mi personal novio para el canal esta vez voy a presentar mi nueva bueno maqueta mi propia nave de among us aquí les voy a enseñar el afuera aquí serían los motores todavía no le he terminado pues que ve que está chico cajas de huevo y todo y todavía ninguna de las piezas están pegadas pero lo subiré ya cuando esté terminado también te les quiero enseñar cómo es que voy bueno serían los propulsores donde va saliendo el fuego todavía falta ponerlo azul y todo porque es él sería donde va el capitán porque quise polus aquí está otro motor y aquí está ya estoy acordado que están a ver para qué es porque luego nos vamos acá adentro y dice que si ves algún impostor lo tires a la nave y pues empuja y es cuando tiran al impostor o algún tripulante de la nave luego nos vamos acá que también mi prima tamara ayudó a hacerlo que es la cafetería de among us cual aquí está el botón para emergencia de emergencia de chica y ya luego está este con una pizza con un vaso está no tenía la caja suficientemente grande que no entraron todas las mesas pero dice las más importantes este este y esto está de adorno aquí está este yo lo agregué de impostor están los plantos que hizo mi prima textas para componer y yo agregué estas hojas el botón rojo y luego aquí está otro lugar para caminar y luego nos acercamos al de electricidad todavía me faltan dos puertos pero todavía no lo he terminado vemos un dibujo del impostor y del verde como los cables esto me falta colorear con razón sí que me faltaba algo y pues aquí tenemos a los personajes cuál es el morado señalando ahí se le rompió el dedo tengo al amarillo tengo al rojo que es el capitán tengo al negro con un cuchillo también tengo al negro matando al amarillo tengo al rosa tengo al blanco diciendo yo no sé y aquí tengo más historios como por ejemplo cuando los matan está el blanco muerto el capitán muerto o sea que es el rojo también tengo al morado muerto y acá es este y aquí tengo los fantasmas general estos fantasmas son de pacman sí el juego de mesa de pacman pero como hay como pero este puede ya no cuando te matan a mongos te vuelves un fantasma pues paso los traje aquí tengo también a los bebés de mi prima me los dejó aquí están los bebés también aquí están los lentes y algo que me gustó es que hice los accesorios para que de verdad se le puedas poner a los personajes o por ejemplo esta banana que trae un orificio a ver ven entra la rosa le entra cualquiera lo mete así ya queda ya ven le entra cualquiera hasta el impostor ya traen uno yo hecho y yo y aquí tengo todo tipo de accesorios esto no lo enseño porque es algo esto es para el impostor la pistola y bueno aquí también tengo como ven la maldad se hereda este es el hijito del negro del niga y aquí está con su cuchillito aquí están las rejas igual si te llevaría acá luego se cierra y bueno y aquí está este que enciende luz por ejemplo aquí lo apago a ver por ejemplo aquí se fue la electricidad y luego que la componen y se vuelve la electricidad bueno espero que les haya gustado el video si ha sido de tu grado por favor regálame un gran like totalmente gratis no te cuesta nada y también como es totalmente gratis también suscribirte al canal y deja un comentario si quieres que suba la segunda parte de este video enseñando ya la nave terminada ok pues sí porque esta nave está grande miren está más grande que una mesa sí literalmente hace rato lo menos y adiós en el video de regreso a clases se me olvidó enseñar esta libreta y y y y y Gracias.